¿Qué onda, cuarentas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy JJ. Yo soy Jade. Bienvenidos a una nueva reacción de Roshidere. En esta ocasión, vamos a ver un episodio que me estaban diciendo que se hizo viral. ¿Es cine o no es cine? Porque si no es cine, no me vengan a hacer viral cosas mensas. Cosas tontas de la vida. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle. ¿Sí está en español? Ah, sí, sí está. Perdón. Ahora les da vergüenza lo que dijo. Ah, bueno, es que se lo dijo en ruso. Sí, es cierto. Y luego se lo niega a sí misma en su habitación. Ya sé. Decídete, mija. Decídete. Ay, sí. Es que él tampoco sabe qué rollo. Me desesperan los japoneses. Ay, a mí me desespera a todos en general. Chale, todos los niños rotos que vienen de matrimonios que no funcionaron. ¿Y sabes qué? Últimamente ese tren se está repitiendo mucho en anime, ¿sabes? Sí, ¿no? Ahorita tenemos lo de los hermanastros, tenemos esta. ¿Hay otro? Pero sí, en otras temporadas es así. Ah, bueno, eso sí. Ay, Dios, por eso se hizo viral. No. Qué rico. Muy norteño, gente. Lo está disfrutando. Qué asco. Bueno, qué rico. No. A ver, a ver, yo no soy su hermano. Qué rico. Si fuera mi hermana, ella, qué puto asco. Me saliste muy norteño. A ver, ya dije, güey. ¿Qué? ¿Y por qué volteas? No, es una chunibillo. ¿Qué? Ok, amigo. ¿Qué? Está bien loca la hermana. ¿Qué le pasa? La cuarta pared. Ajá. A ver. No. ¿Es ver las cosas a qué? Es de esos vatos que le gusta ver la nuca de la bata. Nah. Cuando trae un kata. Es puto. Que le gusta ver los tobillos, nomás. Nah. Nah. What the fuck? No. Es un exhibicionista. Eso es cierto. No. 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 Ah, le va a decir, le va a decir. No mames. Que va a apoyar a la alia. No. No. Ah, la ñunga. Vieja ridícula. Eso no son copas C. Mis huevos. Mis huevos. Esta. Esta que traigo aquí es copa B, güey. Esta es copa B, güey. Eso, no quieras engañar a nadie, pinche niño. Esta es copa A o B. Es A. Es más. Yo la acabamos de ver. Esa madre es A. Ok, ok. Falta confirmación. Qué rollo. Está bien loca la hermana. ¿Sabes qué es lo que yo hago en estas situaciones? Cuando, cuando, últimamente, cuando dicen, ah, es que son hermanos de la shit. Ajá. Para no decir cosas, cosas, me imagino, ah, y si yo fuera ese güey y esa fuera mi hermana, no, chingas a tu, yo, ni madres. Ella está bien loca. Está bien. Ay, no, me da mucho asco. Ahora sí ya puedo entender que me da asco cuando me pongo en los papatos. Pero si estoy del otro lado, güey. Y nada más veo el monito chino. Y nada más veo el monito chino. Digo, qué rico. Pero si me pongo en los zafatos del prota, güey, y ese fuera mi hermana, digo, no, chingas, pero bien a toda tu, a tu descendencia, porque yo no. Asco. ¿Qué? 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 Ay, no me ha hecho, no tenía nada ahí. Qué asco. ¿Qué? Nada que ver. ¿Cuál milagro? ¿Quién tiene tetas en segundo de primaria? ¿Qué está hablando esta vieja? Perdón por pausar. A pesar de todo, siento que se llevan bien chido como dos hermanos medio normales. porque son medio, bueno, no son normales. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes lo que me da más cosas cuando es que veo esto? Pienso en los animes donde realmente ha ganado a la hermana Y me quedo así de Güey, qué pedo Bueno, pero son H's Los que tú dices, ¿no? No ¿En dónde ganó la hermana? Ay, no me acuerdo, hay un anime La chica tiene pelo naranja Y era un jarem, güey Había un montón de morras atrás del vato Y ganó su hermana y se casó con ella Pues ni idea Hermana biológica De papás Qué asco ¿Para qué quieres ser la presidenta de ella? Ay, ya sé Cargar con todas las responsabilidades de todos Ay, no Ni en Japón quieren a los otakus, güey Ya sé Para los otakus hacen cosas no otaku ¿Te has dado cuenta? Sí, ¿no? Ay, la miércoles Está bien loca esa morra Se atoró ¡Lol! ¡Lol! ¡Por venza! ¡No! ¡La va a matar! ¡No! Mi princesa fuera de la casa Pero adentro, Dios Es un otaku más Es un otaku más ¿Qué? Ya es miembro del consejo Ya se cambió toda la perspectiva este, güey No, es que creo que en su interior Admitió que le gustaba Y por eso ahora lo ve con brillos ¿Tú crees? Sí ¿Ves? Hoy no parece el de siempre Ah, punto de vista Te estoy diciendo Ah, ya le va a echar ganas a la vida Ah, ya me ero Yo sería esa Si no me diera unos 50 Él no tiene la culpa No, pobrecito ¡No! Lo dejaron fuera No, Alia, no hagas que me enamore más de ti Dicen que la mejor es la hermana Con esas poses todas lindas Aquí no está prohibido, dice Con esa vocecita bien bonita Eso no es copa E, güey Puta madre Nadie sabe diferenciar las copas aquí en este anime Que des maestría, dice No, hombre, esto es copa Eso sí es una copa C Las copas de amigos Ay, Dios, esas son monstruosas Este, y a partir de ahí Ya, ya es Ya son, no son cosas que Dios Ha dicho que son Prohibidas No, no, no sé No son prohibidas Pero pues está raro No está raro Simplemente Muy grande Para mi gusto Ah, él excita la nuquita Sí, es cierto Te digo, te digo A ver, ¿qué estaba mirando? ¿Qué estaba mirando? Creo que la axila Ah, la axila Héroe, eres god Qué obvio Qué obvio Súper obvio ¿Qué le pasa al amigo? Tiene toda la razón, amigo Es que, es que son maestros en esto ¿Qué? Literalmente Es para no ver Es para no ver Es para no ver Qué rollo Qué rollo No Una escena Para, ay Dios santo Qué rollo Qué rollo No Se siente sucio No La unecha La unecha no es mayor, ¿verdad? Sí, por un año Creo Se puso bien celosa Marcando su territorio Pero márquelo bien Pero Orin Lo dice Exactamente No ¿Por qué? Ay Dios Lo vas a excitar Es su fase cariñosa No, está preocupada por ti Y todo, nada más Ah, pobrecito Está pensando aún en su hermana No 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 ¿Y por qué se enoja, güey? Porque piensa que no la toma en serio No 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 pobrecito la pareja me gusta sinceramente me gusta pero creo que lo mejor es el prota en este anime no tengo idea pero su uniforme es muy bonito kendo es nueva también en el consejo creo que es la novia del capitán digo del presidente es la novia del presidente si, tu crees es una dominatrix es una dominatrix solamente los amenazó no, pues no hizo nada no a la miércoles es literal a la miércoles el bato que rico me disloca en el hombro bueno, por eso se tuvo que ejercitar si no, no aguantaba pero asentones, hija ah, no es cierto ve, te digo que se fortalece a la vez ¿qué? ¿por qué? ¿qué? 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 ¿tú crees que vaya a pelear entre hermanas por el bato ah, andale ah, andale ah, la de los asuntos generales andale, luego, luego wey ah, este es opening digo, ending nuevo no, pero recuerda no, pero recuerda que son covers de otros endings wey aunque no sé de cuál de cuál cover de cuál es algunos pues me llegan a recordar otros no no sé la verdad es que no me acuerdo sí pero el rollo es que también lo tenemos que quitar porque hay copyright amigos copyright y aparte siempre son nada de puras imágenes sí al chile sí wey no lo reconozco muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy estuvo muy bueno sí esas relaciones de hermanos aléjense de esas sí, amigos aléjense o sea, yo entiendo que digan jaja, qué rico por la joda porque sí la dibujan rico pero ay, Dios pueden salirles pueden salirles de forma sus hijos qué asco nos vemos a la otra bye